¡Ánimo! Es el popurrí más bonito, es el popurrí más singón, es el popurrí más perro, es el popurrí más chucho dice ¡Vamos a ir a la pisa! ¡Eh! 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 Cuando yo diga a ustedes mi seno Cuando yo diga a ustedes mi seno ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! Te vas a morir de un gorrata Te quiero para un gorrata Cuando yo diga ¿Se le metí en tan? Cuando yo diga Cuando yo diga a ustedes mi seno Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga a ustedes mi seno Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga a ustedes mi seno Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga a ustedes mi seno ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Voy! ¡Ok! Y me sacando 60 de mi seno Estoy como Mario Alberto Queremos que todos Todos, todos y cada uno Se canten con nosotros Está muy fácil Cuando nosotros digamos a Ustedes van a decir o O viceversa Cuando nosotros digamos o Ustedes van a decir a ¡Ayúdenos! ¡Dale! ¡Trato hecho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que se escuche fuerte! Salomochi dice ¡Bájate ese instrumento! ¡Ple dice! ¡Ah, ah, ah! ¡Húyame fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! Es el grito a las mujeres, un abrazo, seguimos bailando con la chuchi La música es la verdad de las chuchis, así que me van a dar ganas de amarla La música es la verdad de las chuchis, así que me van a dar ganas de amarla La música es la verdad de las chuchis, así que me van a dar ganas de amarla La música es la verdad de las chuchis, así que me van a dar ganas de amarla de la chuchi, hace que me muera de ganas de amar en la noche que la vi que tiene, una figura que se suena, la miro cuando paso por la caña yo, yo me lavo un poco la mirada encima, muy bien la pena de la chuchi, hace que me quiere enamorar, con esos troncones de la chuchi, hace que me haga una armada, a no, que adiós, oh, y cuando los cargue, cuando los cargue la tristeza, sonríen, canten y bailen, dicen y ahora, baila de leño, eso, y ahora va el pasito de, esto se escuchó todo, la música de, vela sonríe y verás, sonríe y verás Canta y verás, canta y verás Felicidad, alegría, aún no te acompaña Baila y verás, baila y verás Sonríe y verás Sonríe, canta y baila para ayer, felicidad Ya lo verás, ya lo verás Sonríe, canta y baila para ayer, felicidad Ya lo verás, ya lo verás El pasito del papichi Baila y verás No ves que le empiezan a saltar a la cima del alma, sonríe y verás Sonríe y verás No ves que sigues triste, sin ponerlo a gritar Canta y verás, canta y verás Canta y verás Si la alegría aún no te acompaña Baila y verás, baila y verás Baila y verás Felicidad Ya lo verás, ya lo verás Sonríe, canta y baila para ayer, felicidad Ya lo verás, ya lo verás Adiós, 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 adiós Hace tiempo para ver una película Y causó una gran decisión Se trataba de un gusto rofeo Que después del mando se doyó Adiós, 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 adiós Adiós del octavo pasajero En una nave espacial invadió Primero se metió como pudo Y después del mando se doyó Adiós, adiós, adiós Cha-cha Cha-cha Y fíjense lo que me recordó Las películas que se invasó Y fíjense lo que me recordó Las películas que se invasó Hay gente mala que bajo a tu casa Que nunca debe de querer entrar Porque al rato se creen con derechos De que tu vida pueden gobernar Hay gente mala que bajo a tu casa Que nunca debe de querer entrar Porque al rato se creen con derechos De que tu vida pueden gobernar Adiós, 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 adiós Adiós del octavo pasajero En una nave espacial invadió Primero se metió como pudo Y después del mando se doyó Adiós, 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 adiós Adiós del octavo pasajero En una nave espacial invadió Primero se metió como pudo Y después del mando se doyó Y fíjense lo que me recordó La película de ese invasor Y fíjense lo que me recordó La película de ese invasor Hay gente mala que bajo a tu casa Que nunca debe de querer entrar Porque al rato se creen con derechos De que tu vida pueden gobernar Hay gente mala que bajo a tu casa Que nunca debe de querer entrar Porque al rato se creen con derechos De que tu vida pueden gobernar Hay gente mala que bajo a tu casa Que nunca debe de querer entrar Porque al rato se creen con derechos De que tu vida pueden gobernar ¡Órale pues papiche! ¡Qué hagas! ¡Órale pues! Así es como se vive el ambiente de la música De Menos Menos de la Sierra Por acá pues ahí estamos con ese popurrí Que se llamó el popurrí más guau guau El popurrí más chucho pues ¡Gracias!